El monseñor Ángel Sánchez Loaiza, obispo de la diócesis de Machala, dijo que la celebración cristiana comienza con el miércoles de ceniza 26 de febrero, que es un día de gran simbolismo religioso, por lo que se ofician varias misas para que los fieles realicen este rito. El día miércoles de ceniza, como inicio de la cuaresma de este año 2020, sencillamente está caracterizado por la celebración litúrgica de imposición de este sacramental, de este signo entonces religioso, sagrado, que es la ceniza, a todos los peligreses que participan tanto en la celebración de la Eucaristía, como también estamos autorizados a administrarla, a imponerla, sencillamente en las personas, aunque no hayan participado en la Eucaristía, pero sí en una celebración litúrgica de la palabra. En la Catedral de Machala se celebran tres Eucaristías y en las diferentes parroquias manejarán sus propios horarios, según informó el Monseñor. Normalmente las celebraciones aquí en la Iglesia Catedral serán a las 7 y media de la mañana, habrá una celebración a las 12 del día y luego en la noche, 7 y media de la noche. Las demás parroquias de la ciudad, como también las demás parroquias de la diócesis, tienen sus horarios exclusivos, tienen sus horarios propios, sabiendo que los párrocos en las diferentes parroquias, incluso tienen que salir a otras parroquias a celebrar y por lo tanto acomodan los horarios a las circunstancias de reunión de la comunidad. El llevar el signo de la cruz y llevarlo en la frente, sabiendo que es el distintivo del cristiano, hace posible que cada uno de nosotros y las demás personas que nos miran con esa señal, con ese signo, nos reconozcamos pecadores, necesitados de la gracia del Señor y por lo tanto identificados con la causa de Jesucristo. El calendario de la Semana Santa 2020 son los siguientes, miércoles de ceniza 26 de febrero, domingo de ramos 5 de abril, lunes santo 6 de abril, martes santo 7 de abril, miércoles santo el 8 de abril, jueves santo 9 de abril, viernes santo 10 de abril, sábado santo 11 de abril y domingo de resurrección el 12 de abril.